Bueno, pues este evento es para arrancar el viernes 11 de abril, 12 y 13, el sábado y domingo. Estaremos a las 9 de la mañana al pie del monumento a Francisco Villa y de ahí partirán alrededor de 55 vehículos. El año pasado arrancaron 33, tenemos confirmados 48, pero hay como 10 más que están a punto de confirmarnos. La ruta es hacia Madera el viernes y regresamos a dormir a Chihuahua, la Pernocta. Después el día siguiente a Divisadero el sábado, también para regresar a la capital del estado. Y al día siguiente rumbo a Ojinaga a través del Cañón del Pewis para estar ya en la premiación, el sábado en la tarde. Tanto en la llegada, que es en la Plaza del Sol, alrededor de las 3 y media. Todo es gratuito, puede ir niños, etc. Tanto en la carretera, nada más ubicándose en lugares seguros, es decir, no en la trayectoria de los coches, sino adentro de las curvas. Y en las llegadas y las salidas en el Westin, en donde quieran estar, no hay problema, no hay boletos, no hay pases. Pueden estar sin problema sacando fotos a los coches o con ellos mismos.